El Callejón de la Inclusión es uno de los sitios visitados en Ciudad Obregón. Blas es uno de los jóvenes que capacitó junto a maestros de educación especial a adolescentes con capacidades diferentes en diversas acciones. Hoy dicho aprendizaje se refleja en el mural que durante el pasado fin de semana un grupo de jóvenes realizaron. Me gustaría invitar a personas que tengan alguna discapacidad y en base a esa invitación, a esa convocatoria, yo les di talleres que tenían que ver con dibujo gran formato y un poco con un acercamiento a la pintura tal cual. Cabe destacar que a eso se sumaron niños y jóvenes que tampoco, que no tienen esa característica, ¿no? O sea, simplemente por el hecho de querer sumarse lo hicieron y así fue como nace la idea de generar el resultado final que fue un mural aquí mismo, ¿no? Señala que con este tipo de acciones la inclusión es de gran importancia para nuestra sociedad. Buscan que los pequeños reciban las mismas atenciones y tratos en cualquier lugar. Realmente creo que es un sentimiento de plenitud y de estar como contento de todo lo que se pudo generar, porque realmente yo no pinté, o sea, pintaron todos los jóvenes, ¿no? El diseño es de una chica que también se acercó y dijo, yo llego con eso, tiene 13 años, su nombre es Rosana. Entonces es eso, ¿no? Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informado para las noticias, Alejandro Arrón.